Bien, lo primero que no nos sorprenden los cambios en educación, sobre todo porque todos son sin consultarnos. Nosotros los docentes, que somos los que estamos en el aula y tenemos mucho para aportar con respecto a estos cambios y las posibles modificaciones, nunca somos consultados. Eso por un lado, este cambio arbitrario, así como el anterior, quitándolos a plazo, fue sin consultarnos, este también. Bien, después, estando dentro del aula, el gran problema no es cómo calificar a un niño y qué nota ponerle, si numérica o alfabética, conceptual o no, sino el problema es qué aprenden y qué no aprenden. La gran preocupación que tenemos los docentes no es cómo calificar en un boletín, sino realmente lo que pasa en el aula. Hoy los procesos de aprendizaje están complicados, hoy notamos que bajo este sistema educativo las posibilidades de aprender no son las mismas que en otros modelos educativos. Nosotros estamos viendo que en el aula tenemos problemas de aprendizaje severos, atados a las cuestiones familiares, a las cuestiones socioeconómicas, a la realidad educativa de nuestros alumnos, del barrio, a las condiciones en las que estamos en las escuelas enseñando. La gran preocupación es que no se está aprendiendo de la manera en que nosotros los docentes queremos, por lo tanto, la discusión acerca de cómo calificar es irrelevante cuando nosotros lo que estamos diciendo, el problema es que los chicos no aprenden. Y es muy importante el tema que vos decís, el tema de no consultar, porque quienes están frente a los chicos en el aula todos los días son los docentes y estos cambios arbitrarios también perjudican, no solo al docente, sino también a los chicos. Sí, nosotros ya venimos de gobiernos donde precisamente hay un desprecio hacia el saber docente, de hecho, en el imaginario ya circula que hoy el docente es un ser no calificado en la tarea que hace, por eso también el tema de la evaluación. Este es un gobierno que ya el anterior también viene insistiendo en que los docentes tenemos que ser evaluados junto con los alumnos en nuestro desempeño. Entonces, la no consulta hacia nosotros viene de la mano de una desconfianza hacia nuestra tarea. La no consulta básicamente tiene que ver con que no hay una revaloración del docente ni una valoración de su tarea ni de lo que tenga para aportar. Gracias.